Esta música es tuya, tus versos, tu poesía Yo de tanto pensar en ti, llegué a creer que eran mías, ya tú sabes Porque soy un perfecto bandido, un bandido yo soy mami Y he tomado tu amor por asalto, por asalto mi amor ya tú sabes Porque vivo en tus besos cautivos, que más puedo pedir, que más puedo pedir Que más puedo pedir, que más puedo pedir Encerrado en prisión voy probando una condena, le robé el corazón a esa nena Era tan bella, una doncella, toda mi música se la dediqué a ella Cuando fue primera vez a ella yo la vi, sentí que esa nena sería para mí Y poco a poco me acerqué y estaba loco, tanta belleza me sacó fuera de poco Ella es mi nena y no podré vivir, sabes que ahora mismo yo te lo digo así Mami, que no podré estar sin tu amor, que necesito mami Quiero que me dé calor, que me dé calor, que me des abrigo Mami, sabes que no quiero ser tu amigo, necesito de tu amor urgente No quiero terminar como un demente Porque soy un perfecto bandido, un bandido yo soy mami Que he tomado tu amor por asalto Por asalto mi amor, ya tú sabes Porque tu en tus besos cautivos, que más puedo pedir, que más puedo pedir Que más puedo pedir, que más puedo pedir Llevo el bandido, tu papi era atrevido Mami, sabes que yo no soy un pillo Yo no quiero jugar con tus sentimientos Todo lo que quiero es amarte a fuego lento Que yo te amo y no puedo estar sin ti Que sin tu amor te juro yo voy a morir Yo necesito que tú vuelvas junto a mí Si no vuelves para mí será el fin Porque te quiero demotador, yo no puedo vivir sin ti Necesito que te quedes mami junto a mí Que no puedo seguir, si tú no estás aquí Si tú no estás aquí, si tú no estás aquí Esa infancia te lo dice con su estilo Para que veas papi que esto no es sencillo Ahora toda la gente que me haga bulla A ver tu plaza, esta música es tuya Un bandido yo soy mami Por asalto mi amor ya tú sabes Porque soy un perfecto bandido Un bandido yo soy mami Y he tomado tu amor por asalto Por asalto mi amor ya tú sabes Porque vivo en tus besos cautivos ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir?